Si aún quedan restos de valor dentro de ti Sabes que la vida se suspira Cuéntame si se ha quedado tu corazón Esta vez hay que dejar paso al amor que he defendido Despertó y todo había cambiado No, 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 ahora no te ve nadie Confío en que su vida vale más Y enfrentó sus miedos sin mirar atrás Despertó y todo había cambiado No, 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 ahora no te ve nadie Confío en que su vida vale más Despertó y todo había cambiado Traducido por Marie Arias Es una chica de mi vida, ahora ya sabe lo que quiere y lo que no, aunque sigue siendo la misma, fue su pasado y el sufrir no la cambió. Desperdó y todo había cambiado, lo logró, ahora no se ve a nadie, confío en que su vida vale más, se enfrentó sus piedras sin mirar atrás. Desperdó y todo había cambiado, lo logró, ahora no se ve a nadie, confío en que su vida vale más, se enfrentó sus piedras sin mirar atrás. Desperdó y todo había cambiado, lo logró, ahora no se ve a nadie, confío en que su vida vale más, se enfrentó sus piedras sin mirar atrás. Muchísimas gracias.